este esta grandisimo, esta grandisimo este pargón este esta buenisimo, este pargo era como de 2 kilos bueno se puso bueno en las granjas con las curvinas en el video pasado vamos a calarle un poquito con los señuelitos media agua, los paseantes tengo un toc toc ahí, vamos a calarlo, espero que se den buena pesca de parguitos dale empezamos este día, un video más, amigos los equipos de marín los encuentran en sus tiendas terra pesca, tienda que nos patrocina y hay que devolverle en algo, 10% descuento extra en sus compras en línea todos los que compran en línea, pues un LOFIS10 es el código, amigos aprovechenlo vamos a empezar con otro segundo video de pesca, el anterior fue en este mismo lugar muy buenas curvinas, ahora les comparto pesca de pargos, sale en estructuras vamos a asomarnos aquí, vamos a ver que tantos parguitos agarramos aquí, sale ya nomás las licetonas que andan ahí paseándose y vamos a empezar a tirar azotadito y a pasear el señuelo aquí vamos a hacer unos lancecitos ahí entre las ay que buen pargón, vieron eso, uy un pargón muy bueno ay ese asomó otro, vamos a ponernos un poquito más al nivel que andan paseando unas licetonas aquí a ver si no nos jala un animalón que no podamos parar aquí ay que buen pargón se dejó venir unos buenos ve el montón de lisas macho mucha mucha lisa yo sé que si me jala algo aquí no lo voy a poder sacar ahí viene un parguito aquí está llegando, llegando el primero no que no, si hay parguitos todavía amigos llegando me agarró el maybe de una mira nomás, lo malo que no me traje las pinzas encontré un lugar que está lleno de parguitos le vamos a tirar con el pacientito, con el top top a ver si sacamos alguno y si no vamos a ir a la camioneta por un medie agua para ver si le pegamos porque aquí se miraban los parguitos esos acompáñenme, a ver si se dan aquí los parguitos ya nomás, que pargerío puro pargo grande ahí está, ahí está, uno un parguito muy bueno están amigos los pargos vamos a echarlo para arriba vamos por otro este está grandísimo está grandísimo este pargón es un pargón es un pargón amigos a ver si no me gana el jalón vamos a cansarlo y anda otro pargón enorme atrás de él queriéndole quitar el señuelo qué buen animal qué buen animal vean nomás amigos qué buen animal enorme qué buen animal vamos a llevarlo para arriba enorme amigos vamos por otro amigo porque están puestos están abajo aquí abajo llegan miren eso puros pargones están saliendo de aquí de abajo aquí están jalando el corto mira los tengo como locos a todos vámonos que se vaya miren lo más eso está buenísimo qué buenos animales no ahí está vámonos otro más al puro paseo se puso increíble la pesca amigos con el puro paseo del señuelo están atacando macizo accediendo lo más дети no 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 Gracias por ver el video 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 Vamos por lo grande Gracias por ver el video Allá abajo en la descripción les dejo todo lo utilizado en este video Amigos nos despedimos Amigo Lupe López, Lupe Lófich en este canal Lupe Lófich en su página de Facebook Y bendiciones y bendiciones y bendiciones y buena salud para todos Vámonos Vámonos